El informe de trabajo del gobierno de China ha revelado importantes objetivos económicos nacionales para este año. El país se ha trazado como meta a expandir su economía en alrededor del 5%, crear unos 12 millones de empleos urbanos y asegurar que la tasa de desempleo urbano no sobrepase el 5,5%. El objetivo de la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor se mantendrá en 3% este curso. Con la prioridad de estabilizar la economía, el país implementará una política monetaria prudente y mantendrá la tasa de cambio del yuan regularmente estable con respecto al dólar estadounidense. El informe también promueve un aumento constante en el volumen y la calidad de las exportaciones e importaciones, así como un equilibrio básico en la balanza de pagos. China igualmente fortalecerá su investigación y desarrollo en tecnologías centrales para las industrias clave.